Conocer al comandante en jefe Fidel Castro Ruz durante el desarrollo del séptimo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1998. Al asistir como delegada por las Tunas, marcó la vida de Loisa Mora Pérez, residente en el distrito Rafael Izquierdo de la Villa Azul. En esa ocasión coincidimos 35 embarazadas y tuvimos el honor y el alto privilegio de tener una entrevista con el comandante. Un hombre que por su andar firme, su paso seguro, impresionaba nada más de verlo. Pero un ejemplo de modestia, de sencillez, de una comunicación. Enseguida nos preguntó que cómo estábamos, que qué necesitábamos. Es decir, todos estaban muy emocionados, en particular yo y los bebés en nuestras barrigas. Parecía que también sabían lo que estaba pasando. Porque eran, muévanse, 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 hasta que tuvimos esa dicha de conocer en persona al comandante en un evento tan grandioso como fue el Congreso de la Juventud. El encuentro con Fidel en el cónclave juvenil arraigó en Loisa su convicción de revolucionaria. Ese ejemplo fue capaz de, en mi generación y en todas las generaciones, escalar bien hondo. Tanto es así que hoy, esa bebé que conoció a Fidel en mi vientre es una joven identificada con nuestro proceso revolucionario, una joven de 22 años, militante también de esta unión de jóvenes comunistas, representante de la FEU, de la filial de ciencias médicas de aquí, porque se encuentra en cuarto año de la carrera de medicina, que está como en estos tiempos y como ha pedido Fidel a nuestra juventud en la primera línea de combate. Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria, la revolución, el socialismo, ese no fuerte y vibrante, es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. 26 semanas de embarazo tenía Eloisa cuando asistió al séptimo congreso de la UJC. Ella es hoy una profesional de la salud, con la satisfacción de que la pequeña que llevaba en su vientre la tarde que conoció a Fidel, es hoy una joven que sigue sus pasos y el ejemplo del líder eterno de la revolución cubana. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.